Hola chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a cocina tradicional mexicana, yo soy Mónica y hoy chicos les traigo un postre, ya hace falta un postrecito para esta temporada de calor y es un rico pastel helado, les va a encantar para que les refresque un poquito así de que chicos, pues quédense al paso a paso y comenzamos Ingredientes, vamos a necesitar un paquete de galletas oreo de 273 gramos y contiene 4 paquetes también vamos a necesitar crema para batir de 500 mililitros, una taza de azúcar glass un cuarto de taza de cocoa sin azúcar y una barrita de mantequilla de 90 gramos vamos a tomar nuestras galletas, las vamos a despegar y les vamos a quitar el relleno blanco vamos a tomar nuestra mantequilla y la vamos a derretir en el microondas o en una cazuelita en la estufa en nuestro vaso de la licuadora vamos a colocar nuestras galletas y las vamos a triturar o también los pueden hacer con una bolsa de plástico, así es de que vamos a molerlo y lo molemos en un plato vamos a colocar a nuestra galleta ya hecha polvito bien triturada vamos a colocarle nuestra mantequilla ya derretida y así vamos a revolverle perfectamente bien hasta que absorba perfectamente la mantequilla aquí tenemos ya nuestro molde desmoldable y le pusimos aluminio para que al momento de desmoldarlo no nos cueste tanto trabajo, así es de que vamos a colocarle ya nuestra galleta preparada y vamos a ir extendiendo perfectamente bien en nuestra base chicos ya después de que pusimos nuestras galletas Oreo como base ahora vamos a meterla al congelador y vamos a empezar ya a hacer nuestro relleno vamos a tomar nuestro bol y ya lo metimos junto con las aspas y la crema para batir al congelador durante media hora, así es de que ahorita ya lo sacamos y vamos a empezar a batir nuestra crema eso nos va a ayudar a que se levante más rápido cuando lo metamos al congelador estos 20 minutos vamos a empezar a batir nuestra crema durante 3 minutos para que empiece a levantar y ahorita regresa ya después de que levanto un poquito la crema para batir vamos a colocarle el azúcar glas pero los vamos a cernir perfectamente bien para que no quede ningún grumo y también vamos a colocarle nuestra cocoa en polvo que es un cuartito de taza o dos cucharadas soperas ahora si vamos a cernirlo perfectamente bien para que no quede ningún grumo después de cernir nuestras harinas vamos a darle vuelta sin prender nuestra batidora para que al momento que la prendamos no salgan volando así es de que vamos a darle un poquito más de vuelta y ahora si vamos a prenderla a velocidad alta vamos a tomar nuestro relleno de la galleta Oreo y también se lo vamos a colocar a nuestra mezcla y vamos a batirlo vamos a tomar nuestras galletas Oreo otro paquete y vamos a trocearlas como en cuatro partes no necesitamos ponerlas así muy moliditas ya es al gusto de cada quien para que al momento que comamos nuestro helado paya helado entonces se sientan los trocitos de galleta ya terminamos de batir y cortar nuestros trozos de galleta así es de que se los vamos a colocar y vamos a darle vuelta de como en forma envolvente para que no se baje nuestra crema ya sacamos del congelador nuestro trocitos de galleta a nuestro molde que tiene la base de galleta Oreo ahora vamos a colocarle nuestra mezcla a nuestro molde y así vamos a esparcirlo perfectamente bien cuidando que no quede hoyitos por dentro vayan poniendo por los extremos y lo van apachurrando de alguna manera que quede parejito lo mas parejito posible bueno chicos ya terminamos de colocarle la crema y lo pusimos lo mas lisito posible ahora vamos a meterlo al congelador para que se congele y quede bien duro y lo voy a dejar yo durante toda la noche según su congelador para que quede muy firme así que nos vemos mañana bueno chicos ya regresamos ya esta nuestro pastel helado muy duro vamos a desmoldar vamos a pasar en los extremos un cuchillo para ir despegando del molde bueno chicos ya lo pusimos en un plato bonito a una charola donde ustedes vayan a colocarlo y vamos a hacerle unos copetitos de crema chantilly después de que terminamos de poner nuestros copetitos vamos a poner una galleta oreo y también vamos a ponerle una cereza vamos a tomar chocolate semi amargo en tableta y con un papel aluminio lo vamos a tomar para que al momento que lo estemos rayando no se nos derrita y nos manchemos los dedos vamos a tomar también un rayador y vamos a rayar nuestro chocolate para darle un acabado mas bonito mas bonito bueno chicos asi quedo nuestro delicioso pastel helado asi se que espero les guste y vamos a probar a ver que tal nos quedo bueno chicos asi quedo nuestro delicioso pastel helado les va a encantar asi se que vamos a probar que tal nos quedo vean como se les ve aqui los pedacitos de galleta oreo vean de este lado tambien como se ve asi de que esta vamos a probar que tal nos quedo vamos a probar mmmm esta muy rico no esta nada empalagoso esta super super rico mmmm luego los pedacitos de de oreo que tiene adentro le da un sabor super super rico asi de que chicos hagan esta rica receta mi molde que tenemos donde yo hice es un molde desmoldable de 20 cm no es muy grande es un poco pequeño pero esta muy bien para un postre o para si ustedes les gustaria venderlo tambien esta muy bien para vender asi de aqui chicos si les gusto este video no olviden de suscribirse darle manita arriba comentame en la parte de aqui abajo que postres son los que te gustan mas a ti o que sabor te gustaria ver de un pastel helado aqui en el canal y este tambien quiero comentarles chicos que hay en mi video de rompope de agua el agua de rompope perdon que comentan mucho que yo estoy discriminando a los hombres no se quien llevo el rumor pero chicos siempre yo digo chicas y chicos y este yo no se de donde salio ese rumor asi de que chicos todos los hombres son bienvenidos a nuestro canal y nada mas es de las mujeres tambien es de los hombres y es un canal de todos para todos chicos y grandes asi de que no piensen que ellos discriminan a las personas asi se que llego y hubo un rumor pero no es cierto asi de que chicas y chicos los mando millones de besos a todos buen provecho nos vemos en la proxima receta bye